El Sonar de Barcelona, el Festival de Música Electrónica, se centró en 2017 en la realidad virtual y la inteligencia artificial. Con su congreso paralelo Sonar Más D y relevantes artistas como Bior Brianeno y Daito Manave. Los tres presentaron exposiciones o instalaciones durante los cuatro días del certamen. Hubo un total de 140 actuaciones, 5.000 profesionales y 123.000 espectadores de todo el mundo. Hay estos nuevos creadores como Daito Manave o como la propia Biorg que están desdibujando y rompiendo límites entre disciplinas que les hacen necesitar de formatos y de vehículos más flexibles y más híbridos. Y en ese sentido que un icono como Biorg haya estado en el festival hablando, creando un viaje por su universo musical, presentando este proyecto Bior Digital, que es una recopilación de toda la huella que su trabajo ha dejado en soportes audiovisuales de muchos tipos y no lo haya hecho con un concepto tradicional, creo que es una indicación de hacia dónde vamos, hace que los festivales sean cada vez más espacios flexibles para presentar nuevas clases de experiencias. El legendario músico y productor británico Brian Eno exhibe en las tres plantas del art Santa Mónica hasta octubre sus pinturas vídeo y una composición original en un claustro a oscuras. Lo que hemos hecho es dividir la música en función de dos niveles, el nivel del suelo y el del aire, del espacio. Todos los sonidos más altos están aquí en el aire y así llenan la sala. Hay 12 canales para ellos. Este es uno de los que podemos escuchar ahora, un pequeño sonido de goteo de agua. El álbum Reflection tiene dos formas, la de una grabación que se puede obtener en CD, en vinilo o descargarla, y claro, es fija, pero también he hecho una aplicación de ella, y la aplicación es una versión infinita. La aplicación va creando la música al tiempo que se escucha y por supuesto no se repite, es una pieza sin final. En el pabellón modernista Mies van der Rohe, obra de un arquitecto de la Bauhaus, el estadounidense Mark Bain concibió durante cinco días una acción sonora basada en sensores en el subsuelo del edificio. El ruido se expandía a medida que los visitantes deambulaban por el recinto. Se trata de crear una especie de autocomposición. Uso tanto la arquitectura como el entorno sonoro y elementos electrónicos como parte del sistema. Esto genera los sonidos que se escuchan. Me gusta esta idea de un gran caos, algo que está fuera de mi control. Una carpa a 360 grados comisariada por Movistar y la Sociedad de Artes Tecnológicas de Montreal presentó la pieza Quadrivium de los artistas españoles Oscar Sol y Ralph, un hipnótico inmersivo viaje futurista. Este año el festival continuó mostrando las diferentes caras de la cultura digital y abriéndose a múltiples estilos por género y orígenes. La actitud Kier tuvo en el venezolano Arca un protagonista importante y aumentó la presencia femenina con conciertos como la de la nueva voz del R&B Down. Y los organizadores añadieron un escenario más específicamente para la nueva escena del trap español, una mezcla de hip-hop, reggaeton, flamenco y otros sonidos ibéricos. Uno de ellos, el granadino Yumbif, que empieza a saltar las fronteras nacionales. Quiero bailar contigo 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 Quiero bailar contigo